La soledad ya era uno de los grandes asuntos de la modernidad y la pandemia solo ha hecho que ponerlo en el centro del debate. Dos películas abordan desde diferentes ópticas esta cuestión, lo hace el italiano Nani Moretti en tres pichos, un drama sobre la falta de comunidad y también el debutante David Martín de los Santos en La vida era eso, donde Petra Martínez se enfrenta al desarraigo. Tenemos otro musical en cartelera y una sátira divertidísima llena de estrellas. En series le hacemos ojitos a Sara Jessica Parker, pero también a la nueva ficción de Olivia Colman. Pocos directores han profundizado en la relación entre padres e hijos como el italiano Nani Moretti, nuestro humanista de izquierdas que nos acerca a la soledad en tres pisos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no coge el móvil Renato? Es que no lo lleva encima, se lo ha dejado en casa. Lleva un tiempo muy distraído. La soledad y la salud mental son dos de las epidemias de nuestro tiempo y la ficción empieza a concienciarse de ello. Lo hace querido Ivan Hansen, un musical con Julian Moore. Nadie te ha firmado la escayola. Ya podemos fingir que somos amigos. Y de personajes que viajan solos y que sobreviven solos sabe mucho Petra Martínez, que interpreta a una mujer que revisitó su pasado en la vida era eso. Vale, y ahora piensa que os lo estáis pasando muy bien y que estáis echando un polvazo y bailando. ¿Lo tienes? Dejamos para el final la bomba de esta semana. No mires arriba, una sátira política con Leonardo DiCaprio y Meryl Streep que no gustará a la asociación de la prensa. ¿Habéis descubierto un cometa? Yo tengo una estrella fugaz tatuada en la espalda. Oh, eso es fenomenal. Fue la serie que evidenció cómo el capitalismo cogió las riendas del sexo y el amor. Vuelve sexo en Nueva York muchos ocho meses después. La anatomía de una mujer es un poco más complicada. Lo sé todo sobre la anatomía de la mujer, soy médico. Eres oculista. Esta noche se entregan los primeros premios de la temporada, los 4K, los de los productores, que van a marcar el rumbo de lo que veremos en los Feroz o en los Goya. José Manuel Romero, Noche Almodóvariana, de Aranoa, de My Sabel. Yo no me mojo qué tal, Pepa. Está muy complicada, aunque parece que es el buen patrón, la favorita este año, junto a Javier Bardem como mejor actor, haciendo ya campaña en Estados Unidos e intentando explicarle a los americanos qué es eso de ser un buen patrón en una comedia negra. En la categoría de actrices veremos si Penélope Cruz sigue manteniendo ese liderazgo que inició en el pasado Festival de Venecia. Los 4K será la primera gala con aforo completo y el primer encuentro de la industria española. Hablábamos de Fernando León de Aranoa, mucho tiene su cine del estilo de Nani Moretti, un director que ha sabido usar la sátira política dentro de sus comedias, un humanista de izquierdas como él mismo se define, que se ha reído de la izquierda italiana doblegada por la derecha populista y es la primera vez que Moretti adapta un texto que no es suyo. Lo hace con una novela israelí y tres pisos. Es un drama familiar sobre hijos y padres y sobre la soledad de la sociedad actual. Un reportaje de Laura Martínez. Cuando Nani Moretti presentó La habitación del hijo en el Festival de San Sebastián en 2001, declaró ante los medios de comunicación que no quería hacer del dolor un espectáculo. Él había rodado esa película para mostrar diferentes tipos de dolor. Galardonado en Cannes con La palma de oro ese mismo año, el cineasta italiano, uno de los más reconocidos del cine contemporáneo, ha vuelto a visitar la ciudad francesa este verano para estrenar Tres pisos, su última película. Ya me estoy acostumbrando, aunque a veces cuando llevamos un tiempo solas ella y yo, sin hablar con nadie, empiezo a sentirme rara y me doy miedo a mí misma. ¿Mónica, hay alguien cerca de ti? Estoy con mi madre. Mónica, tu madre está en la clínica. Por favor, dime dónde estás, voy a recogerte y nos vamos a casa. Aunque esta historia nada tenga que ver con el trágico suceso que narra La habitación del hijo, Moretti vuelve a apelar a un tipo de dolor, el de la soledad o el del miedo. A través de las diferentes vivencias que le ocurren a cada personaje, el director construye un relato sobre la universalidad de la experiencia humana. Sí, yo creo que soy un humanista. Siempre he prestado atención a las personas. En mis películas siempre me pongo del lado de la humanidad. No son películas maniqueas donde el bien está en un lado y el mal en el otro. Me gusta contar, sin mucha fanfarria, sin fuegos de artificio cinematográficos, la humanidad de las personas. Tres familias de clase media alta viven en un edificio situado en el corazón de Roma. Una de las viviendas está habitada por un matrimonio con una hija, la cual se pierde en un parque con un vecino senil. Tras este hecho, su padre, un neurótico Ricardo Scarmaccio, comienza a sospechar si la pequeña ha sido víctima de abusos sexuales por parte del anciano. En otro piso se aloja el personaje de Alba Rochbacher, una mujer acompañada. de su bebé recién nacido y un marido ausente, el cual viaja constantemente por motivos laborales. Finalmente, en la última planta viven el propio Moretti y su mujer, una fantástica Margarita Bui. Ambos son dos jueces que han de lidiar con el conflicto en el que se ve envuelto su hijo después de matar a una mujer en un accidente de coche. Nos equivocamos en todo. Estos años sin él han sido horribles. No se puede obligar a una mujer a elegir entre su marido y su hijo. Tres pisos nace a partir de la novela homónima del escritor israelí Shkol Nebo. Moretti traslada la historia original a la idiosincrasia de su país, a la familia burguesa como reflejo de cierta sociedad italiana. Y es que, aunque poco quede ya de la crítica social y política presente en sus primeros trabajos como abril, el director de Caro Diario deja espacio para reflexionar sobre cuestiones que sí están en la agenda política actual. Digamos que no se puede prescindir de eso. En el libro había una cosa típicamente de Tel Aviv, una manifestación que duró varios días con tiendas de campaña. Un 15M, contra el costo de la vida, de la vivienda sobre todo. No era fácil transportarla a Italia porque aquí no tuvimos un movimiento así. Y tuvimos que modificar ese y acercarlo a un problema más italiano, que es la inmigración. Por eso introdujimos esa escena, para abrir al personaje de esta madre y que pudiera salir de su microcosmos. Ella se abre al mundo finalmente. Pero lo que recorre todas las pequeñas historias que componen este cuento coral son las emociones de cada uno de sus personajes. Moretti recoge temáticas ya exploradas, como las relaciones paternofiliales o el miedo a la pérdida, para hablar, en definitiva, de una falta de comunidad que ha evolucionado en crescendo desde la irrupción de la pandemia. Digamos que la película cuenta como cada vez estamos más lejos de los otros, cada vez nos falta más la comunidad. La pandemia ha puesto sobre la mesa que vivíamos en una burbuja de soledad y cómo la colectividad ha ido desapareciendo y en estos meses hemos comprendido lo importante que son las relaciones con los otros. Las elipsis que unen los distintos instantes plasman la evolución de estas vidas, el rumbo que toman con el paso del tiempo. Con esta cinta, Nani Moretti consigue un drama contenido y sobrio, lejos de florituras que adornen la realidad a la que verdaderamente todos nos enfrentamos. Quien se ha especializado en la sátira política y social es Adam McKee, el director americano que se curtió en el programa de humor Saturday Night Live, se rió de Dick Cheney y la corrupción en la guerra de Irak en Vice y ahora se ríe de la Fox y demás medios de comunicación en No mires arriba, una comedia con Meryl Streep como La nueva trampa. Adam McKee lleva años rumiando cómo contar el cambio climático en un país, Estados Unidos, lleno de negacionistas. Hay documentales, thrillers sobre el fracking, dramas, ciencia ficción, todos los géneros han hecho su relato sobre el medio ambiente, pero faltaba la comedia. ¿Tú saliste en la tele diciendo que íbamos a morir? No. Y lo ha hecho uno de los creadores norteamericanos más irreverentes, formado como guionista en el Saturday Night Live. Se inició en la comedia gamberra con su ex socio, Will Farrell, pero en 2015 dio un salto significativo. Su obra se politizó con la gran apuesta a una comedia sobre la crisis económica con la que logró un Oscar a mejor guión. Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos, basura. Se va a derrumbar. El mercado inmobiliario es súper sólido. Ahora culmina una especie de trilogía no buscada sobre el apocalipsis capitalista. La segunda parte fue El vicio del poder, una mirada a los lucros económicos y las corruptelas que trajo la guerra de Irak con Dick Cheney como personaje principal. Sí, quiero que seas mi vice. Eres la solución a mi problema. Yo soy presidente de una empresa. No mires arriba es su película sobre el cambio climático, pero no solo eso. Es una sátira sobre las fake news, la deriva de los medios de comunicación, la política, espectáculo y los ricachones, una clase social a la que el director atiza en Succession, serie de la que es productor. Esto no es real. Esto no es real. Esto no está sucediendo. ¿Qué? Dime que esto no está sucediendo. La premisa es simple. Dos científicos de medio pelo descubren que en ocho meses un meteorito destruirá la Tierra. Así que hablan con la presidenta del gobierno para idear un plan. Pero los plazos de la política son otros. Me han dicho que creen que hay algo que no tiene buena pinta. Hemos descubierto un cometa muy grande. ¡Qué bien! Viene directo hacia la Tierra. Es lo que llamamos un destructor de planetas. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lorenz son esos científicos a quien nadie cree. Algo que hemos visto en estos últimos años donde se ha acrecentado la desconfianza en la ciencia y sobre todo en los discursos agoreros. Quería resaltar la frustración de la comunidad científica que dice la verdad todo el rato pero no se le presta atención. Trabajamos juntos para resaltar eso y cómo un científico actuaría en una situación así donde sabe que el mundo se va al carajo. Leo lo ha dicho de forma perfecta. Es triste y frustrante ver a gente que dedica su vida a aprender la verdad y ver cómo son rechazados porque la gente no le gusta lo que la verdad tiene que decir. Meryl Streep es la presidenta de Estados Unidos, republicana, amiga del dinero y tremendamente superficial. La actriz dice que se ha basado en mucha gente pero en ningún personaje en particular, aunque sus reminiscencias a Trump son evidentes. Había muchos lugares de donde coger propuestas, hay muchas personas en puestos públicos que tienen mucho que ver. Ha sido divertido ir poniendo en este personaje características de todos ellos y sus apetitos de tener mucho poder, dinero, más poder, más dinero y luego un pelo fantástico y las uñas perfectas. Desafortunadamente eso lo estamos pagando ahora. Para ser un representante público tienes que hacer muchos sacrificios y no todo el mundo puede hacerlo. Necesitamos a esa gente más que nunca. También tenemos a un Iván Redondo interpretado por el actor Jonah Hill, que improvisó todo lo que quiso y más. Es el hijo de esta presidenta que se alía con los ricos para que si cae el meteorito, al menos, puedan ganar dinero. No mires arriba habla sobre todo del relato, de cómo hacer para que no sólo calen los discursos de la extrema derecha, para que haya compromiso político. De ahí el duro reproche a los medios de comunicación, sobre todo las televisiones a las que pone a caldo. Estamos seguros en un 100% de que todos vamos a morir. Kate, Kate, vaya. El astrónomo ha puesto. Puede volver cuando quiera, pero la mujer gritona, mejor que no. Mejor que no. Vamos a difundir la noticia, sea como sea. Es real y viene hacia aquí. ¡SDI! ¡Joder, tío! Kate Blanchett es una Susana Griso de la vida o una Ana Rosa Quintana, interesadas en el buen rollo, en el dinero y la ropa, pero enamorada de ese científico loco. En este momento propongo que aguardemos y evaluemos. ¿Aguardamos y evaluamos? Quiere que aguardemos. Y que luego evalúe. Lo de aguardar viene primero y luego hay que digerirlo. Ese es el momento de evaluar. McKay propone algo que hemos visto en la política española, entrar en las reglas del juego del sistema y la espectacularización de la política para lanzar tu mensaje. Y ahí entra Ariana Grande. ¿Habéis descubierto un cometa? Yo tengo una estrella fugaz tatuada en la espalda. Oh, eso es fenomenal. La cantante se ríe de sí misma en esta comedia loca, inteligente y punzante para la que ha compuesto hasta una canción. Si Aerosmith lo hizo con Armageddon, ella lo hace con un tema sobre el fin del mundo con ayuda del genial compositor Nicolás Vitrell. De Armageddon tiene mucho la película. La fotografía emula a esas cintas de ciencia ficción tremendamente americanas. Pero la historia y los personajes se alejan de ese heroísmo. América necesita héroes, pero sobre todo comediantes. Decían que este iba a ser el año de los grandes musicales. Ya llevamos unos cuantos, la mayoría en plataformas, y ahora llega uno nuevo a los cineses. Querido Iván Hansen con Julianne Moore y Ben Platt, el director de Ventajas de ser un marginado, enfoca de nuevo a la juventud y a la salud mental esta película. Nos lo cuenta Helio Castro. El cine y las series de televisión nos han mostrado muchas veces la vida en los colegios e institutos norteamericanos. Este mapa será tu guía en el instituto. Verás, donde te sientes en la cafetería es crucial, porque allí están todos. Novatos, roqueros, fijos, cachas de primero, asiáticos en pollones... En la mayoría de esas películas vemos a jóvenes alegres, contentos, despreocupados, pendientes solo de los estudios, de pasar de curso y de los amores y desamores con los compañeros. Querido Iván Hansen nos muestra en cambio otra cara. Vemos a chicos y a chicas con problemas de salud mental, ansiedad, depresión, con miedo a relacionarse con los demás. ¿No cenaste nada anoche? No tenía hambre. Estás en el último curso, tienes que ser capaz de pedir la cena tú solito. Puedes hacerlo por internet, no tienes por qué hablar con nadie. Eso no es cierto en realidad, porque la tarjeta de crédito ha caducado. Tendría que quedar con el repartidor y pagarle en efectivo en la puerta. Tendría que saludarle. Tendría que pensar en cómo saludarle. Y todo ello salpicado con música y canciones. El musical querido Iván Hansen se estrenó en los escenarios de Broadway en 2016, convirtiéndose en un gran éxito. Ganó seis premios Tony, los Oscar del mundo del teatro, entre ellos Mejor Musical y Mejor Actor Principal en un musical para su protagonista, Ben Platt. El mismo que encabeza el reparto de la versión cinematográfica y que interpreta a un chico inseguro y depresivo que, por consejo de su psiquiatra, tiene que escribirse unas cartas a sí mismo. Estas son las cosas que tienes que trabajar con el doctor Sherman. ¿Has escrito esas cartas que te aconsejó? Querido Evan Hansen. Sí, claro, que lo he intentado. Esas cartas son importantes, cielo. Tienes que seguir trabajando. No puedes volver al punto en el que estuviste el año pasado. Unas cartas que van a provocar un equívoco cuando caen en las manos de un compañero de instituto. Ah, querido Evan Hansen, aquí tienes. Sí, sí, es mío, es mío, ya lo cojo, perdona. ¿Por qué estás, Zoe? ¿Va sobre mi hermana? ¿Qué? No, no, ¿quién es tu hermana? ¿Querías que encontrara esto? ¿Qué? Has visto que estaba aquí, has empezado a escribir esto y te has puesto a hablar conmigo. No, tú te has puesto a hablar conmigo. Para que leyera algo turbio sobre mi hermana y me molestase, ¿verdad? ¿Por qué iba a hacer eso? Para poder decirle a todos que estoy loco. ¿Verdad? ¿Verdad? Querido, Evan Hansen está dirigida por Stephen Chomsky, el responsable de títulos como Las ventajas de ser un marginado y Wonder, films que tienen muchos puntos en común con esta película. En el musical se habla abiertamente de suicidio, de cómo las redes sociales pueden convertirse en un infierno para determinados chicos y chicas y de que la adolescencia es un tiempo difícil para muchos jóvenes. Los protagonistas de querido Iván Hansen son Ben Blatt, como hemos dicho, y Kaitlin Diver, a la que vimos en otra comedia juvenil, Super Empollonas. Junto a ellos, dos actrices tan conocidas como Julianne Moore y Amy Adams interpretan a las madres de estos chicos. Unas madres sobreprotectoras o completamente despreocupadas de lo que les pasa a sus hijos. Mi madre fue budista el año pasado y no podíamos tomar productos animales. ¿Fue budista el año pasado pero bestellano? Sí, es lo que suele hacer. Se meten muchas cosas diferentes. Durante un tiempo fue el pilates, el secreto, el budismo, etc. Es genial que le interesen tantas cosas diferentes. Sí, pero no es así. Es lo que pasa cuando eres rica y no tienes trabajo. Te vuelves un poco loca. Así es este largometraje que llega ya a las carteleras y cuyo título es el encabezamiento de una carta. Una carta a uno mismo. Querido Iván Hansen. La siguiente película tiene uno de los duelos interpretativos del año en el cine español, el de Ana Castillo y Petra Martínez. La veterana actriz opta a su primer Goya por La vida era eso, opera prima de David Martín de los Santos, sobre las segundas oportunidades de las mujeres. Hay películas que necesitan pocas palabras para transmitir emociones, para ser experiencias íntimas que traspasan la pantalla. ¿Y qué es la cicatriz que tienes ahí en el pecho? Un bypass que me pusieron hace años. Ahora me han puesto un estén. Estás haciendo cosquillas. Eso es lo que consigue David Martín de los Santos en su ópera prima La vida era eso, un drama espiritual y existencialista apoyado en el fantástico trabajo de Petra Martínez y Ana Castillo. Dos mujeres que se encuentran de forma fortuita en un hospital de Bélgica Dos mujeres que representan a dos generaciones de migrantes Y que van tejiendo una relación especial. Petra Martínez representa a las mujeres de la posguerra, las que salieron de España durante la dictadura ¿Cuántos años llevas casada? En busca de otra vida, pero con todas las cargas de la tradición y un modo de vida ¿48 años? Sí ¡Joder, qué barbaridad! Te iba a preguntar si te habías casado otra vez, pero claro Diana Castillo es hija de la crisis del 2008 de la generación de jóvenes que recorrieron Europa en busca de oportunidades en pleno 15M No asistía el divorcio. Bueno, aquí sí, pero en España si te ibas con otro hombre era un delito Dos mujeres muy distintas que comparten la soledad y el desarraigo Habla de la transmisión o de ese encuentro entre dos personas muy diferentes Son diferentes en circunstancias vitales, son diferentes en la educación y el contexto sociopolítico en el que han crecido y se han educado Y en esa diferencia, pues que acaban conectando, se acaban transmitiendo Y de alguna manera es como que consiguen ampararse y complementarse, ¿no? Y las hace evolucionar, ¿no? Ese encuentro casual, anodino y también trágico es el detonante para que el personaje de Petra Martínez regrese a España Lo hace con un objetivo y en el camino emprende un viaje iniciático revelador, un viaje con quien fue, es y puede ser Ella está sola y de pronto con el personaje de Ana Castillo, Verónica, lo que encuentra es pues algo que le da vida Le da vida para hacer algo que al principio no es para ella Y que sin embargo por ese hecho concreto le cambia la vida interior A David Martín de los Santos le interesa explorar sin condescendencia La vejez como un capítulo más de la vida donde aprender, conocer y experimentar Para reparar en cierta medida lo que una generación de mujeres no pudo descubrir por la falta de libertad y el machismo de la dictadura Una lucha que vivió desde otro lugar por su trabajo en el teatro, la propia Petra Martínez Para mí las mujeres de mi generación han sido las que hemos sido un poco las que hemos intentado mal, bien, regular, tirar para adelante Ser feministas a lo mejor muchas sin saberlo Pero ha sido una lucha muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte En su camino la cámara envuelva a Petra Martínez en una atmósfera misteriosa, inquietante, en apariencia hostil Por las Salinas de Almería, por un pequeño pueblo del Cabo de Gata Donde ella se va desprendiendo de muchas mochilas adquiridas Cualquiera en un viaje hacia alguna parte y en un viaje interior hacia uno mismo Siempre hay que transitar caminos nuevos Y eso siempre puede generar miedo Y de alguna manera la película cuenta como eso se diluye en el momento que esta mujer se atreve a tomar decisiones El director plasma con delicadez y sutileza, con miradas, silencios y gestos, más que con palabras El proceso de autodescubrimiento que el personaje toma para encontrarse consigo misma, para mirarse como nunca lo había hecho Y entre sus hallazgos está el erotismo y el placer sexual que le fue arrebatado a muchas de esas mujeres Por una educación, una represión emocional enfocada a cuidar y satisfacer a otros, a reprimir su propio deseo Es terrible lo que ha pasado con mujeres de mi edad a nivel sexual O sea, yo creo que la palabra masturbación la tendrían que tener O sea, que no se usaba, se pensaba que era para chiquitos, jóvenes y hombres No estaba en la cabeza de nosotras el pensar que podían masturbar o que podían disfrutar mucho La vida era eso ofrece un precioso viaje que reivindica la transmisión generacional y la vitalidad de la tercera edad En un contexto migratorio que se presenta como una oportunidad, la de convivir en la diversidad Despertaré como nunca yo recordé despertar para ver como el sol sale otra vez, otra vez y otra vez Otra vez Me despertaré como nunca yo recordé despertar para ver como el sol sale otra vez El sexo de las mujeres siempre ha sido un tabú, como veíamos en la vida era eso La ficción siempre ha mostrado el placer masculino Pero ha habido excepciones, como Jane Campion en la gran pantalla Y una serie tildada de banal y placer culpable Pero que dio un revolcón a la ficción televisiva y al sexo Es Sexo en Nueva York, Dani Garran, ¿qué tal? Hola Pepa And Just Like That es el nombre de esta secuela que ya ha estrenado HBO Max Y que continúa con la historia de esas mujeres adultas e independientes Que revolucionaron la televisión en los primeros 2000 Con sus enamoramientos y sus prácticas sexuales Carrie, Miranda y Charlotte vuelven a pisar las calles de Nueva York Esta vez sin Samantha Después de que la actriz Kim Cattrall narrara la malísima relación que tiene con Sarah Jessica Parker Ahora las protagonistas tienen 50 años, aplicaciones para ligar Y viven, por fin, en una gran manzana más diversa Con personajes racializados y no binarios HBO Max ha estrenado esta semana una nueva miniserie En colaboración con la británica Sky después del éxito de Chernobyl Landscapers, traducida en España como cómo meterse en un jardín Está inspirada en un crimen real La trama sigue a un matrimonio convencional Que se vuelve el centro de la atención de los medios Cuando se hallan dos cuerpos enterrados en el jardín de su casa Ed Sinclair es el creador de este drama con mucho humor negro Que protagonician Olivia Colman y David Teulis Estoy bastante tranquila Y era hora de que lo supieran Es lo mejor Porque íbamos a preocuparnos Sabemos lo que pasó Tenemos que ceñirnos al plan y contárselo, ¿verdad? Como hemos estado diciendo Así es, querida Nos ceñiremos al plan En este programa hablamos en su momento de lo buena que era Fauda Una de las series que mejor contaba el conflicto entre Israel y Palestina Y ahora sus creadores llegan con una nueva producción Los Policías es un thriller policíaco israelí Que narra la historia de un inspector que regresa a su ciudad natal Ahora en crisis Y atemorizada por la presencia de un violento criminal Dispuesto a restablecer la paz Tendrá que bajar al barro y flirtear con el otro lado de la ley Para cumplir con su objetivo Poniendo en peligro sus valores morales Ya está completa en Filmin Si nos da miedo enfrentarnos a un delincuente ¿Qué van a hacer ellos? ¿Sabes quiénes eran? Cuéntamelo tú Son los esbirros de Mahoresra ¿Lo conoces? He oído hablar de él, sí Si le tocas las narices a ese tío Si dices algo que le moleste ¿Qué pasa? Que volará en tu casa Dime una cosa ¿Quieres que lancen una granada en tu casa? El cine en láser con Pepa Blanes Nos vamos, hemos hablado de sexo en Nueva York Y ahora pasamos al erotismo y al mito del amor romántico de Madame Bovary Adaptación al cine de la novela de Flaubert por Chabrol con Isabel Huppert Para celebrar el bicentenario del escritor francés Gracias Enrique Hernández, José Manuel Romero, Laura Martínez Y a vosotros prestará y adiós Oh, Enma, olvídame ¿Por qué tuve que conocerte? ¿Por qué eres tan hermosa? ¿Es culpa mía? Oh, Dios mío, no No, sólo puede acusarse a la fatalidad El mundo es cruel, Enma En cualquier lugar al que hubiéramos ido Habríamos tenido que sufrir las preguntas indiscretas La calumnia, el ultraje, tal vez Cuando leas estas tristes líneas Yo ya estaré lejos Porque he querido huir lo más rápido posible Con el fin de evitar la tentación de volver a verte Escúchanos en directo en la SER Los sábados a las 7 y media de la mañana Y los domingos a las 3 de la madrugada Cadena SER La radio La radio